No solamente se postre, así es que vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos, como decía el pastor, él volverá y su venida está muy pronto, puede ser dentro de una hora, así que hay que estar preparados y haciendo el trabajo que Dios nos demanda. Yo sé que un día, lo muy lejano, quiero el corazón, Él volverá a levantarnos y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Allí mis días terminarán, donde por siempre voy a morar. Él volverá, sí, Él volverá. 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 Él volverá, sí, él volverá, él volverá, para volar hacia el cielo con él. Y él volverá, sí, él volverá, él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar. Así el cielo con él, así el cielo con él, así el cielo con él.